Hola y bienvenido al programa Pregunta al Doctor de la Lymphoma Research Foundation. Yo soy Víctor González, director de servicios de apoyo y alianzas y seré el operador para este programa. Durante el programa escucharemos información compartida por un doctor experto linfoma y tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta durante el programa la puede enviar a cualquier momento usando la caja que dice Q&A que ve en su pantalla. Después de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde leeremos todas las preguntas. Quiero también recordarles que este programa será grabado. Antes de comenzar quiero compartir información sobre la Lymphoma Research Foundation con ustedes. La Lymphoma Research Foundation es la organización más grande en el país que está centrada en la linfoma. Nuestra misión es erradicar el linfoma y ofrecer servicios a todos aquellos que han sido afectados por esta enfermedad. La fundación ofrece información y programas gratuitas sobre el linfoma y las terapias comunes. Por ejemplo, nosotros tenemos una línea de ayuda donde podemos responder a sus preguntas sobre la enfermedad, diferentes tratamientos y estudios clínicos. También tenemos disponibles folletos sobre ciertos subtipos de linfoma y nuevas terapias. Ofrecemos asistencia financiera para ayuda con gastos relacionados al tratamiento de linfoma. Y finalmente les sugiero que visiten nuestro sitio web linfoma.org en español donde pueden leer noticias, información sobre el linfoma y aprender más sobre programas educativos. Si tienen alguna pregunta sobre estos recursos, por favor llame a la línea de ayuda al 1-800-500-9976. También queremos darles las gracias a todos los patrocinadores de este programa. Sin su apoyo este programa no será posible. Hoy tenemos un programa maravilloso para ustedes y es un placer introducir a la doctora Joana Robles. Doctora Robles es una hematóloga y oncóloga en el Centro Médico de Duke University. Doctora Robles, muchas gracias por estar aquí con nosotros y en este momento le paso el programa a usted. Muchas gracias, Víctor. Voy a compartir mi presentación. Un momento, por favor. Entonces yo soy Joana Robles. Yo soy una hematóloga oncóloga en la Escuela de Medicina en la Universidad de Duke. Y hoy voy a hablar sobre el linfoma. Y entonces, después de la presentación, vamos a tener tiempo para contestar preguntas. Entonces, primero quería empezar con una descripción de la linfoma. Entonces, para empezar con eso, primero tenemos que entender lo que es el sistema linfático. Y el sistema linfático es un órgano que es por todo el cuerpo que tiene ganglios linfáticos o nódulos linfáticos y también tiene que ver con el vaso. Y como uno puede ver en la foto aquí, hay muchos nódulos por el cuerpo. Y el trabajo del sistema linfático es para formar las células que van a pelear a diferentes tipos de infecciones. Y entonces, la linfoma es un cáncer de los linfáticos. Y como uno puede ver en esta foto, lo que pasa es que los nódulos o ganglios linfáticos se ponen grandes, se inflaman. Y eso puede ser en el cuello, puede ser en diferentes sitios en el cuerpo. Y a veces no lo podemos ver así como en esta foto porque está adentro. Y entonces quería explicar en la manera que se desarrolla el cáncer. Entonces, en la primera foto lo que ves es que hay células normales aquí. Pero en cáncer lo que pasa es que esto empieza con una célula que se vuelve abnormal. La razón para eso es que nosotros, las células en el cuerpo siempre están dividiendo. Y cada vez que le dividen, tienen que dividir todas las genes que están adentro también. Y a veces hay algo que va abnormal en ese proceso. Y en ese proceso, una de esas células se puede ponerse anormal. Y empieza a dividir más rápidamente. Y todo, entonces, esa área que era normal se pone anormal. Y empieza entonces a volver cancerosas. Hay diferentes tipos de linfoma. Hay el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Y entre el linfoma no Hodgkin hay linfomas de las células B y linfomas de las células T. Entonces, muchas veces nosotros siempre lo dividimos en esas dos categorías muy grandes. Y entonces, entre el linfoma no Hodgkin hay muchos diferentes tipos de linfomas. Entonces, primero a mirar los linfomas de las células B. Hay muchas que ves aquí. Pero lo más que nosotros vemos, el CLL, también vemos la de la linfoma de las células B. Y hay muchas otras también que vemos. En la linfoma de las células T, tenemos muchos diferentes tipos. Hay algunas que son en la piel. Hay algunas que son durante el cuerpo. Y lo más que nosotros vemos normalmente son la de las células B. Pero claro, cada tipo lo puede presentar diferente y puede tener diferentes síntomas. Pero los síntomas del linfoma en general muchas veces se presenta con inflamación de los nódulos linfáticos. Uno puede notar que hay inflamación y puede ser por el cuerpo entero. Como te enseñé en la primera foto, hay diferentes nódulos por todo el cuerpo. Entonces, puede ser en el cuello, en la axila y puede ser en la barriga. A veces que se pone inflamada el vaso. También podemos tener síntomas como fiebre, bajar de peso. A veces que uno tiene sudor. Y eso es un sudor que no es como que es de vez en cuando cuando uno tiene calor. Es un sudor en la noche que está completamente mojada la ropa y todas las sábanas y todo eso. Pero claro, estos síntomas no son síntomas que son específicamente para linfoma. Son síntomas que también podemos ver en otras situaciones. Por ejemplo, lo podemos ver si uno tiene infecciones o otros problemas de la sistema inmuno. Pero es importante que si uno está teniendo estos tipos de síntomas que vas al doctor para un chequeo. Entonces, cuando uno tiene síntomas y es posible que uno puede tener linfoma, hay diferentes pruebas para diagnosticarlo. Primero que todo, hay una biopsia del nódulo que está inflamado. Como uno puede ver en esta foto, puede ver que le cortaron para sacar seguro el nódulo entero. A veces ellos hacen eso, pero también a veces hay tipos de biopsias que lo hacen con una aguja. Y depende de la situación en la cual ellos recomienden. También hay biopsia de la médula ósea. Y la razón para eso es porque nosotros sabemos que a veces el linfoma se va a la médula ósea. Y entonces la manera en que se hace la biopsia es ponen una aguja dentro del hueso. La mayoría del tiempo lo hacemos aquí en la cadera y entonces sacamos una muestra de la médula ósea que está dentro del hueso. Y eso nos dice si hay linfoma. A veces lo tenemos que hacer en los dos lados. También hay escanes que tenemos que hacer. Y la razón para eso es porque esto nos ayuda a ver si hay a dónde está toda la inflamación. Como te dije, puede ser que nosotros lo podemos ver muchas veces en el cuello, la axila, así lo podemos ver, lo puedes sentir. Pero puede ser que también hay otras partes del sistema linfático que están inflamados y no podemos ver. Entonces hay el scan del CT y también uno que se llama un PET scan. Y entonces en esa situación le dan un medicamento entre venosa para que toda la inflamación y lo que está activo en el cuerpo se hace hace brilloso. Y nosotros podemos ver en qué áreas vemos inflamación. Y la razón que tenemos que hacer eso es porque hay diferentes estadios del linfoma. Y ya cuando uno recibe las noticias que tiene linfoma, tenemos que ver qué son los estadios. Y entonces los estadios es un poquito diferente dependiendo en qué tipo de linfoma es. Si es el linfoma no Hodgkin o linfoma Hodgkin. Pero generalmente el estadio uno está solamente el linfoma en un sitio, en una área de nódulos. En estadio dos lo vemos que hay varias áreas, pero que están en un lado del cuerpo. Entonces nosotros usamos para decir que está arriba del pecho o abajo del pecho. En el estadio tres, nosotros vemos que están en los dos lados del pecho. Entonces puede estar arriba y también en la barriga. En estadio cuatro vemos que está también en otro sitio, por ejemplo, en los huesos. Y a veces puede entrar en el sistema de la columna dorsal del cerebro. Entonces opciones para tratamiento. Bueno, primero que todo tenemos que saber qué tipo exactamente es porque cada tipo de linfoma va a tener diferentes tratamientos, diferentes opciones. Y hay algunos tipos de linfoma que porque ellos crecen tan despacito que no necesitan tratamiento inmediatamente. A veces pueden monitorear y chequear y hacer scans y hacer pruebas de la sangre para chequear cómo está el cuerpo. Pero todo depende en el tipo, el estadio y dónde está el linfoma. Pero la mayoría del linfoma cuando lo tratamos hay diferentes categorías de tratamiento. Quimioterapia muchas veces es un tratamiento que nosotros usamos para tratar el linfoma. También estamos aprendiendo y usando la inmunoterapia mucho más ahora. Y también es radioterapia y trasplante de la mediola ósea. Y voy a hablar un poquito de cada de estos tipos de tratamiento. Entonces la quimioterapia. Muchas veces la quimioterapia lo podemos dar entre venosa. Y quimioterapia es un medicamento que es contra células que están dividiendo rápidamente. Como te enseñé en el primer uno de los primeros fotos. Nosotros sabemos que el cáncer es debido a células que están dividiendo abnormales. Y lo que la quimioterapia hace es va contra diferentes partes de la célula que uno necesita para dividir. Y entonces damos esa quimioterapia entre venosa. A veces lo damos por un puerto, un cátedra implantable. Y eso a veces tenemos el cátedra debajo de la piel. Y a veces el cátedra está afuera y ellos tienen que poner como algo para cubrirlo mientras que tienes ese cátedra puesto. Y el tipo de cátedra que ellos escojan o recomiendan tiene que ver con el tipo de quimioterapia. Y hay veces que el tratamiento no necesita un cátedra que es implantable. Entonces la inmunoterapia, lo que eso usa, eso usa el sistema inmunológico para pelear a las células cancerosas. Entonces nosotros tenemos el sistema inmunológico para pelear a infecciones y diferentes enfermedades. Pero en este caso lo que nosotros estamos haciendo es tratando de coger diferentes maneras para que nosotros podamos decir a nuestro cuerpo que tiene que pelear a esas células cancerosas. En esta foto usted puede ver que hay anticuerpos monoclonos, que es un tipo de tratamiento que usamos para el linfoma. Y lo que hace eso es que es contra alguna parte que está encima de la célula cancerosa para decirle al cuerpo de nosotros que tenemos que atacar esa célula cancerosa. Y esta foto para enseñanza cómo trabaja muchas de estas inmunoterapias. Y este es un tipo de inmunoterapia que nosotros estamos usando más y estamos haciendo muchas investigaciones para aprender más porque nosotros sabemos que es efectivo en algunos tipos de linfoma. Pero lo que es entonces uno puede ver que esta es la célula cancerosa y tiene un antígeno que es específicamente para esa célula cancerosa. Y entonces en el receptor, nosotros usamos una célula de T y lo programamos para atacar y como pegarse a ese antígeno que está encima de la célula cancerosa. Y tengo otra foto aquí en la manera que ellos forman estos tipos de células de CAR. Y uno tiene que tener que sacan sangre y sacan las células T que viven en el cuerpo. Y entonces mandan esas células T y lo preparan con el CAR y ese CAR se pone encima de las células T. Y entonces lo multiplican y lo multiplican y entonces lo mandan para atrás a su hospital. Y las células T con el CAR lo recibe como entrevenosa. Y lo que está supuesto pasar es que las células T con el CAR se va contra las células cancerosas para destruir esas células. Otra manera en que nosotros tratamos el linfoma es la radioterapia. Y la radioterapia es usando rayos que son muy altos en el dosis para matar a las células cancerosas. Normalmente este tratamiento es todos los días por un tiempo. Muchas veces como lo hacen lunes a viernes y lo hacen por algunas semanas. Depende en el tipo del linfoma, depende en donde está el linfoma y el estadio del linfoma. Y ellos tienen que tener unas máquinas y programas y doctores especial para hacer este tipo de terapia. Y otra terapia que usan para linfoma es el trasplante del médula ósea o de las células madre. Y a veces depende en el tipo del linfoma, depende en los tratamientos que uno ya ha tratado. Por ejemplo, en el Hodgkin, muchas veces no lo hacen en el trasplante inmediatamente, pero lo hacen si regresa o si no responde a los primeros tratamientos. Pero lo que pasa aquí es similar al proceso de las células T con CAR en la manera que ya tienen que sacar la sangre. Y a veces el donor es uno mismo y a veces otra persona. Depende en la situación. Y se extraen esas células madre del donante. Así puede ver en la foto. Es una máquina de aferices que saca esas células. Y entonces lo colectan y lo procesan en un laboratorio. Y el paciente entonces recibe esas células a la sangre después de recibir quimioterapia. Porque lo que pasa es que la quimioterapia recibe un dosis muy alto para que se maten todas las células malas. Pero también lo que va a pasar es que se maten células que son importantes, que nosotros necesitamos en la médula ósea. Y ahí pueden dar las células madres o las células de la médula ósea que colectan tejantes para que uno se pueda recuperar de esa quimioterapia que era tan fuerte. También quería hablar un poquito sobre los estudios clínicos. La razón que quería mencionar esto es porque hay situaciones que nosotros tenemos medicamentos que quizás estamos estudiando, estamos aprendiendo más sobre estos medicamentos. Pero todavía no están aprobados para todos los pacientes que tienen algún tipo de linfoma. Y con estudios clínicos, nosotros estamos, dependiendo de la fase, estamos tratando de aprender más sobre este medicamento, este tratamiento, a ver si es efectivo, si es seguro. Y si debemos de tratar todas las personas con este tipo de linfoma con este nuevo tratamiento. La cosa es que es muy buena es que nosotros estamos siempre formando nuevos medicamentos y para un medicamento llegar al estudio clínico, ya tiene que tener mucha información a saber que en los tubos trabajó, a saber que en animales trabajó y que era seguro. Y entonces tiene que pasar por todo eso antes que llegue a una de las fases del estudio clínico. Y hay diferentes tipos de estudios clínico. En el fase uno, nosotros estamos tratando de ver si ese medicamento es seguro. Nosotros estamos tratando de buscar el dosis que es correcto, que es bien, que va a ser seguro, sin muchos problemas y efectos secundarios. Y que no va a dar demasiado problemas. Entonces, en el fase uno, ya sabemos antes de este punto que los otros, de que el medicamento era seguro en otros, en otros animales, que era en el tubo, que no, que el dosis que están usando, que no va a ser demasiado alto. Pero todavía es una pregunta si es completamente seguro en pacientes. Entonces, ya cuando pasa este punto, nosotros vemos, ok, está seguro, vemos que hay un dosis que es bien y está correcto. Y entonces pasamos al fase dos. En el fase dos, la pregunta es, nosotros estamos tratando de ver qué son los efectos secundarios de ese medicamento. Entonces, también estamos tratando de ver si es efectivo. Y entonces, después que pasa el fase dos, va al fase tres. Y el fase tres dice, ok, nosotros sabemos que este medicamento es seguro, sabemos el dosis que trabaja para pacientes, sabemos que está efectivo. Pero ahora lo queremos comparar este nuevo tratamiento con el tratamiento que nosotros normalmente usamos, el tratamiento usual. Y ese es el fase tres. Entonces, los estudios clínicos es bueno para ver si hay opciones para eso, porque esto te da acceso a medicamentos que son nuevos. Y ellos te pueden explicar si es una buena opción para usted. Quizás dependiendo del tipo del linfoma, es mejor ir con el tratamiento usual. Pero hay situaciones que es mejor tratar de ver si hay algo nuevo, que es una opción, que quizás puede ser efectivo para su situación. Y entonces, solo quería dejar de saber que hay muchas más opciones para tratamiento. Y también es importante saber lo que son las opciones totales, no solamente los tratamientos que nosotros siempre usamos, pero los tratamientos nuevos. Porque nosotros ahora hemos aprendido tanto sobre el cáncer y el linfoma específicamente. Y por esa razón, los tratamientos están mejorando. Pero muchas veces están mejorando por estudios clínicos. Entonces, es bueno saber qué son sus opciones para estudios clínicos, porque a veces esos tratamientos pueden ser más efectivos. Entonces, bueno saber qué son los beneficios, riesgos y preguntar a su doctor todas sus opciones y saber lo que es el mejor tratamiento para usted. Entonces, eso es todo lo que tengo. Entonces, si tienen algunas preguntas, me gustaría contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Robles. En este momento vamos a comenzar la porción de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere hacerla, por favor envíe su pregunta en la caja que dice CUIA, que ve en la pantalla, allá abajito. Bueno, y la primera pregunta es, ¿es verdad que puedo esperar para recibir tratamiento si mi linfoma folicular no está activo? Sí, linfoma folicular es un linfoma que crece muy despacio. Entonces, hay casos que no causa ese linfoma, no causa problemas, no está causando síntomas. Y en esa situación, muchas veces los doctores prefieren monitorear y chequear con scans y con laboratorios de sangre antes de hacer quimioterapia. Por la razón que hay efectos secundarios de la quimioterapia y ellos solamente quieren usarlo si lo necesitan. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, mi hijo tiene linfoma de células T en la piel. ¿Hay cremas que le pueden ayudar? Sí, para ese tipo de linfoma hay diferentes cremas que uno puede usar. Depende en exactamente en qué, en qué, entonces dónde está. Porque a veces cuando está en muchos sitios se pone un poquito más complicado, pero muchas veces eso es una opción. Pueden usar cremas, a veces usan diferentes otros tipos de quimioterapia, medicamentos, radioterapia, pero sí cremas pueden usarlo. Gracias. Y la próxima pregunta es, alguien que dice, tengo un linfoma de células grandes B, ¿qué puedo comer mientras estoy en tratamiento para darme fuerza? Sí, esa es una pregunta muy buena y algo que muchos pacientes y familias me preguntan, pero es importante de comer comida saludable. Entonces, una comida que tiene mucha balance, que tiene la proteína, que tiene los vegetales, fruta, un poquito de todo, si puede. Algo que no es muy grasoso tampoco, pero a veces sí con el tratamiento el gusto cambia un poquito. Entonces, tenemos que entender que si, por ejemplo, no te gusta todo lo mismo, pero hay algunos tipos de comida que te gusta, trata de comer lo que puedes. Y también si, por ejemplo, no te gustan los vegetales mucho, puedes encontrar otras maneras en que tomar esos tipos, en comer esos tipos de cosas. Por ejemplo, yo tengo pacientes que no le gustan el sabor de vegetales, pero lo ponen en batidas con frutas y cosas así. Gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿tengo que recibir otra vacuna contra el COVID antes de empezar tratamiento si ya tengo una booster? Sí, depende en cuándo fue el booster. Entonces, para las personas que tienen el sistema inmuno que está afectado, bueno, no trabaja 100 por ciento por la razón de quimioterapia. La recomendación son tres vacunas al principio y entonces el booster. Entonces, es posible, dependiendo en cuándo recibiste el booster, que quizás su oncólogo quiere que usted recibe la vacuna antes de empezar la quimioterapia. La razón para eso es porque nosotros sabemos que si lo recibe durante quimioterapia, no va a trabajar 100 por ciento como debe trabajar. Porque las defensas están bajas y también el proceso en el cuerpo que uno forma, el anticuerpos puede ser afectado. Entonces, no puede, no siempre trabaja 100 por ciento como debe de trabajar. Gracias. Y también quiero repetir que si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta, por favor, la puede enviar en la cajita que ve abajo que dice cuidad. Ok, y la próxima pregunta es a alguien que dice, mi papá tiene CLL y a veces no le gusta tomar las pastillas que le recetaron. ¿Puedo aplastarlas? Depende en los tipos de pastillas. Entonces, hay pastillas que sí lo pueden aplastar, tabletas muchas veces lo pueden aplastar, pero las cápsulas muchas veces no puede. Depende, otra vez, depende del tipo exactamente, porque hay algunas cápsulas que están como programados para que poco a poco sale el cuerpo. Entonces, usted puede hablar con su oncólogo, también puede hablar con alguien de la farmacia para ver si ellos te pueden específicamente dejar saber si esa pastilla que estás hablando pueden aplastarlas. Bueno, muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos es, alguien que dice, si en el momento estoy en remisión de mi linfoma, ¿cada cuánto puedo recibir los escándalos? Sí, bueno, depende, otra vez, en el tipo exactamente del linfoma y también en qué eran los estadios y qué tipo de tratamiento uno recibió. Pero en general, los escándalos nosotros lo hacemos por un tiempo, a veces lo puedo hacer cada tres meses, dependiendo en la situación. Y a veces lo hago con menos frecuencia, cada seis meses, muchas veces en el principio empezamos más frecuente, como cada tres meses. Y con tiempo lo podemos bajar la frecuencia. La otra cosa que nosotros sabemos es que con algunos tipos de linfoma, especialmente los linfomas que crecen muy rápido. Muchas veces empezamos con escándalos en el principio, pero a veces paramos porque nosotros sabemos que si uno se va a regresar el linfoma, normalmente vemos los síntomas muy rápido y no siempre necesitamos los escándalos para chequear si va a regresar, porque uno va a tener síntomas si regresa. Pero depende en el tipo del linfoma. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Entonces, doctora Robles, gracias una vez más por estar aquí con nosotros y para todos los otros participantes. En algunos días recibirán un correo electrónico con una forma de evaluación para este programa. Le pido que por favor complete esta evaluación para ayudarlos a hacer programas más útiles para ustedes. Y otra vez, si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor llame nuestra línea de ayuda al 1-800-500-9976. Otra vez es 1-800-500-9976. Que todos tengan un buen día y muchas gracias otra vez. Adiós. Gracias. 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 Gracias.